Voy a grabar, voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar a practicar los temas. Entonces, recuerden el primer tema que habíamos trabajado, que era sobre alto y bajito. Entonces, levantenme la mano. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se dice alto en inglés? ¿Cómo se dice alto en inglés? Ok, vamos a ver. Creo que... Ah, bueno. Luciana. ¿Cómo se dice alto? No. Tall, muy bien. Gracias, Luciana. Sí, tall significa alto. ¿Y cómo se dice bajito? ¿Cómo se dice bajito? Samuel, David. David, por favor. Short. Muy bien. Short, ¿cierto? Muy short. Ok, listo. Muy bien. Entonces, voy a mostrarles una imagen. Y vamos a mirar cómo se dice entonces alto y bajito, a ver si recordamos. Entonces, a ver, voy a preguntarle a... Ya les voy a decir a quién le pregunto. Bueno, voy a preguntarle a Sebastián, que me levantó la mano. Sebastián, ¿is tall o short? El que acabo de encerrar, Sebastián. ¿Is tall o short? Short. 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 Ok, very good. Is short. Yes. Good job. Ahora, bueno, ya que Salomé te va a hacer esta pregunta. Salomé, ¿is tall o short? The man. ¿Is tall o short, Salomé? Tall. Tall. Very good. Excellent. Listo. Muy bien. Voy a preguntarles a otros estudiantes, a ver si recordamos. Digamos que le voy a preguntar a Isabela. Bueno, Isabela, ¿is tall o short? El que acabo de encerrar. Tall. Tall. Very good. Excellent. Listo, voy a preguntarle a... A ver quién no me ha participado. Bueno, voy a preguntarle a Aileen. Aileen, ¿is tall o short? Short. Short. Very good. Excellent. Eveline, ¿is tall o short? El que acabo de encerrar. Eveline, ¿is tall o short? Bueno, prendamos el audio de Eveline. ¿Listo? Contéstenle, me voy a decir por... Ya. Contéstenle porque es que él no te escuchó. Short. Very good. It's short. Thank you, Eveline. Listo. Creo que está por acá también Marianita. Marianita, ¿me escuchas? Marianita Gutiérrez. No sé si me escucha Marianita Gutiérrez. Creo que no. Creo que no. Bueno. Bueno, listo, niños. Entonces, resulta que acabamos de practicar alto y bajito, ¿cierto? Ahora vamos a practicar otro tema que vimos. ¿Qué significa largo y corto? ¿Sí se acuerdan de eso? Voy a preguntarle a Sebastián. Sebastián, ¿cómo se dice largo en inglés? Sebastián. Long. Long. Muy bien. Long. ¿Cierto? Long. Long. Ok. Marianita, ¿estás ahí, cierto? Marianita. Marianita Gutiérrez, ¿sí? ¿Estás ahí? Marianita. Creo que por ahí te escucho. Bueno, listo. Entonces, ¿y cómo se dice entonces corto en inglés? Corto en inglés. Sí, problema. Ah, bueno, por acá está. Listo. Marianita, ¿cómo se dice corto en inglés? Ok, short, ¿cierto? Short. Muy bien. Short. Se dice corto. Listo. Vamos entonces a practicar esa con una imagen. Listo. Voy a hacerle la siguiente pregunta. Bueno, le voy a preguntar a... Vamos a ver. A Luciana. 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 This pencil is long or short? Este lápiz. Is long or short, Luciana? Very good. Short. Yes, though. Short. Very good. Samuel. This pencil is long or short? No. What's that? No. Long. Very good, Samuel. Thank you, David. Samuel David. Excellent. Salomén. Salomén. Is long or short this pencil? Salomén. Long. Is long, yes. Very good. Is long. All right. Isabela. This pencil is long or short? Short. Short. Excellent. Thank you, Isabela. Good job. Muy bien. Muy bien. Buen trabajo. Voy a preguntarle a... Evelyn. A Evelyn. Is long or short, Evelyn. This pencil. Ya. It's long. It's long. Thank you, Evelyn. Yes, long. Okay. Aileen. Is long or short this pencil? Y yo le puse a la york. Short. Short. Very nice. Good job. Listo. Recuerden que long es largo y short es corto, ¿cierto? Okay. Bueno, vamos a mirar otro tema. Que ese creo que lo vimos al comienzo, comienzo, ¿cierto? Sobre grande y pequeño, ¿cierto? Voy a preguntarle a Evelyn, que me levantó la mano. How do you say pequeño? In English, Evelyn. Vamos a esperar a ver a Evelyn, que habilite el audio mientras, Evelyn. Voy a volver a hacer la pregunta, Evelyn. ¿Cómo se dice? How do you say pequeño in English? Listo, Evelyn. Pequeño in English. Ya estamos en otro tema, ¿vale? Small. Small. Very nice. Wow. You are great. Muy bien. Lo hiciste muy bien, Evelyn. Ajá. Excellent. Small, ¿cierto? Recuerden que para tamaños es pequeño, ¿cierto? De objetos o... Bueno, de objetos más que todo, ¿cierto? Ok, voy a preguntarle a... Vamos a ver a... ¿A quién le pregunto? Bueno, Sebastián, ¿quién quiere participar? Sebastián. How do you say grande in English? Big. Big. Very good. Perfect. Le dijiste muy bien. Listo, big. Ahora vamos a ensayar ese vocabulario, ¿cierto? Con estas imágenes. Entonces, voy a preguntarle a... A ver, yo veo... Bueno, a Luciana, ya que quiere participar. Luciana. The monkey is big or small? The monkey. Small. Very good, Luciana. Good job. Small. Es correcto, ¿cierto? Pequeño. ¿Cierto? El micos es más pequeño. Aileen. The gorilla is big or small? The gorilla. Big. It's big. Yes. Good job. The gorilla is big. Ok, Sebastián. The monkey is big or small? Sebastián. Short. Ah, ah. Sebastián, acá tienes que colocar small, ¿cierto? Pequeño. Small. Small. Recuerda que short es corto o bajito y small es pequeño, ¿cierto? Algo pequeño o alguien pequeño, ¿cierto? A ver, Samuel David. The gorilla is big or small? Big. Big. Very good. Excellent. Muy bien. Bueno, parece que sí hemos repasado en cierta forma. Voy a preguntarle a Evelyn. Evelyn, the monkey is big or small? Evelyn. Vamos a, ah, bueno. Evelyn. Is big or small? The monkey. Is big or small? It's small. It's small. Very good, Evelyn. Thank you. It's small. Es correcto. Muy bien. Vamos muy bien. Salome, Chris. Salome. The gorilla is big or small? The gorilla. Salome, Chris. Big. It's big. Yes. Good job. It's big. Isabel. Isabel. The gorilla is big or small? Isabel. Okay. Is big. Yes. Good. Is big. Yes. Marianita. Marianita, the monkey is big or small? Marianita. The monkey is big or small? Marianita Gutiérrez. Very good. It's small. Thank you, Marianita. Muy bien. Small. All right. Excellent. Listo. Aileen. Aileen. The gorilla is big or small? ¿Me recuerdas? Que es que así me se me olvidó. I. Big. 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 It's big. Good. It's big. Listo. Muy bien. Ahora vamos a practicar los medios de transporte. ¿Cierto? Los medios de transporte. Recuerden que solamente repasamos unos. ¿Cierto? No todos. Entonces vamos a... ¿Quién me recuerda qué medios de transporte habíamos practicado? Luciana, ¿qué medios de transporte? Nómbrame un medio de transporte que hayamos practicado. Car. Car. ¿Cómo se dice car? Car. ¿Cierto, Luciana? Muy bien. Car. Car. Listo, Luciana. Perfect. ¿Qué otro medio de transporte practicamos? O sea, o que ustedes recuerdan. O que no está ahí de pronto, pero ustedes recuerdan. A ver, leánteme la mano. El plane. A ver, Sebastián. Dime, Sebastián. Otra vez que no te escuché. El plane. Plane. Yes. Plane. ¿Cierto? Plane. Very good. Muy bien. ¿Qué otro medio de transporte? Bus. ¿Quién dijo? A ver, la antena. Ah, Evelyn. School bus. Muy bien, sí. School bus. Muy bien, Evelyn. Yes. Good. ¿Qué otro medio de transporte de pronto hemos practicado ahí? Samuelito. David. Samuel David. Dove. Otra vez, Samuelito, que no te escuché. ¿Otra vez? ¿Por qué? No, no sé. ¿Y qué quiere decir en español eso? A ver, Samuelito. A ver, si entendiste. Bote. Ah, bote. ¿Y cómo se dice bote en inglés, Samuelito? Bote. Bote. Bote, ¿cierto? Bote. Bote. Very good. Muy bien, sí. Eso también lo practicamos. Ahí todavía falta, Salomé. ¿Qué otro medio de transporte? Salomé, ¿me lo dices? ¿Otra vez, Salomé, que no te escuché? Sí. 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 Sí, ¿cierto? Sí. Very good. Sí. Sí, también lo practicamos. Sí. ¿Recuerdan las últimas tareas? ¿Se acuerdan? Ok. De pronto voy a mirar, a ver. Ailin. ¿Qué otro medio de transporte, Ailin? Yate. Yate. Ok. How do you say yate? Yate. How do you say yate? Sí. Ok, yate, ¿cierto? Yate. Yate. Pero bueno, resulta que acá no está yate, ¿cierto? Entonces no. Oh, bueno. Luciana, aquí a tren medio de transporte, Luciana. Please, Salomé. 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 Ah, train. Yes, good. Bueno, por acá estaba el tren, ¿cierto? Creo que estás acá. Sí, train. Bueno, se puede traducir como train también, ¿cierto? Train. Yes, train. Y que, Isabela, dime otro. Bicycle. 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 Ah, bicycle. Yes, bicycle. Bueno. Sí, creo que sí la alcanza. Vamos a ver, pero va a ser rato, ¿cierto? Bicycle, yes. Falta uno. Ahí les di una pista. Falta un medio de transporte. Lo vimos, lo vimos. Un medio de transporte. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama? Daddy. Laurie. Yes, Sebastián. Laurie. Very good. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, yo creo que ustedes ya se la saben todas, ¿cierto? Uy, estamos súper pilosos hoy. Ok. Listo. Me van a confirmar en la cámara si ya entendimos todos los temas y ya recordamos todos los temas. A ver, yo veo. Sebastián dice que sí. Sí, Luciana dice yes. Samuel también. Salome también. A ver, ¿qué más? A ver, yo miro acá. Evelyn. Ajá. Isabela, ¿cierto que sí? ¿Cierto que está fácil? Aileen dice que yes. Listo, niños. Entonces, les voy a mostrar la evaluación, ¿cierto? Les voy a mostrar la evaluación. Me van a confirmar también en sus cámaras si lo están viendo en este momento en la evaluación. ¿Me confirman en sus cámaras? A ver, yo veo si alguien me confirmó. Sebastián dice yes. Salome, yes. Samuelito, creo que sí. Sí, Samuel dijo yes. No sé si Marianita, ¿me confirmas también? Ah, bueno. Aileen y Isabela me dicen que sí. Listo, niños. Entonces, resulta que esto es en un formulario Google Forms. ¿Listo? Entonces, con la ayuda de los papitos para diligenciar esto. Bueno. Entonces, acá solamente estamos dando una bienvenida, ¿cierto? En inglés. En donde yo digo que todas son, es responder todas las preguntas, es selección múltiple. Una respuesta por cada pregunta, ¿cierto? Solo existe una respuesta. Y bueno. Acá vamos a escribir el nombre del estudiante completo, ¿cierto? El nombre completo del estudiante. En este espacio donde dice tu respuesta. ¿Listo? Entonces. Ah, bueno. Bueno, resulta que los puntos les van a aparecer de manera aleatoria, ¿cierto? Entonces, a mí me apareció en desorden. Posiblemente usted les aparezca en orden. ¿Listo? Entonces, digamos. Acá dice, look, the elephant is very. Entonces, recuerden lo que acabamos de repasar, ¿cierto? Hay tres opciones. Small. ¿Será que el elefante es small? ¿O será que el elefante es big? ¿O será que el elefante es tall? Recuerden lo que vemos, lo que practicamos hoy, ¿listo? Entonces, solamente seleccionar una de ellas, ¿cierto? O big, o small, o tall. ¿Listo? Y después, obviamente, todas las preguntas son obligatorias. ¿Listo? Si ustedes no contestan una, pues, obviamente no les va a aceptar el envío. ¿Listo? Entonces, digamos este punto. Dice, how did you say barco en inglés? Entonces, ¿cómo se dirá barco en inglés, ¿cierto? Entonces, acá están las tres opciones. Ship, boat, o sail. ¿Listo? Solamente existe una respuesta, ¿vale? Acá. Bueno, acá aparece supuestamente el primer punto, sino que me apareció aleatorio. Dice, hey, the boy is... Entonces, recuerden que boy es niño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo describimos al niño aquí? Tall, long, o short, ¿cierto? Ahí están las tres opciones. Recuerden lo que vimos también y lo que practicamos, ¿cierto? Acabamos de practicar. ¿Listo? Acá la número tres, supuestamente. Dice, wow, this is a giraffe. She has a neck. Entonces, neck significa cuello, ¿cierto? O sea, acá lo que quiero decir es que, ¿cómo tiene el cuello? Long, o lo tiene short, o lo tiene small, ¿cierto? Entonces, escogemos la respuesta correcta, ¿vale? Y falta el último punto, supuestamente. Quiero decir acá, what is it? O sea, ¿qué significa de acuerdo a la imagen? ¿Cuál es la respuesta correcta de acuerdo a la imagen? Y de acuerdo a las opciones, ¿será que eso es un bus? ¿O será que eso es un car? ¿O será que la imagen es un lorry? ¿Listo? Entonces, la idea solamente es seleccionar la respuesta y darle en enviar. ¿Listo? Al darle en enviar, les va a salir el resultado de la nota. ¿Listo? Les va a salir el puntaje, ¿vale? ¿De cuánto se sacaron? Automáticamente. ¿Listo? No sé si entendimos esa parte, ¿sí? ¿De cómo responde las preguntas? ¿Sí? Acá me están diciendo, o sea, están que sí. Samuelito también. Luciana también. Salome también. Ok. Evelyn. ¿Sí? Evelyn. Evelyn me dice que se entendió. Isabela, no sé. ¿Sí? Isabela. ¿Sí? Evelyn me dice que sí también. Evelyn. ¿Sí entendiste esa parte de eso? Dice que sí. Listo. Marianita Gutiérrez. No sé si me confirmas. Con un pulgarcito arriba o en el chat, si entendiste. Marianita. Por allá. En el grupo de Marianita Gutiérrez. Creo que sí. Por lo que veo. Bueno. Listo, niños. Entonces, esto se les voy a enviar en el WhatsApp. Para que, por favor, entonces, no se les olvide escribir el nombre completo del estudiante. ¿Cierto? Donde dice tu respuesta. Es obligatoria también escribir el nombre completo. ¿Listo? Si no, no les va a aceptar la evaluación, el envío. ¿Listo? No les va a aceptar. Hay que contestar todas las preguntas. ¿Listo? Todas las preguntas. Son solo cinco preguntas. ¿Vale? Entonces, eso sería todo por el momento. Y entonces, estemos atentos al grupo de WhatsApp. ¿Cierto? De Prekinder. Que ahí es donde voy a enviar la evaluación. ¿Listo? Y ya automáticamente les da la nota tan pronto ustedes la envíen. ¿Vale? Entonces, nos despedimos acá y mucha suerte. Good luck. Goodbye, everybody. Goodbye, my little kids. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.